Música Como cada martes el Verde se adueña de los micrófonos de Radio La Comarca para recibir a nuestro compañero Javier Carela, buenos días. Buenos días Isabel. Bueno, nuestro estudio ya está repleto de plantas, pero me gustaría saber de qué vamos a hablar hoy. Bueno, hoy sí, se tiñe de verde, quizás hoy un verde un poco más grisáceo, porque la planta de la que vamos a hablar tiene un tono un poquito más apagado. Una planta, lo vamos a comprobar, muy aragonesa, muy de la depresión del Ebro. Una planta, yo me atreviría a decir que muy importante, mucho más importante, incluso de lo que el conocimiento de la gente tiene de ella, ¿no? Y es una planta que en el momento está muy bien escogido para ella, porque ahora pues no hay mucho que llevarse a la boca botánica. La boca botánica ahora pues está un poquito hambrienta a finales de verano, bueno, por dos motivos. El primero porque la fecha no es para tirar cohetes. Ahora plantas en floración ahí son escasitas. Podríamos hablar, por ejemplo, se me ocurre de la olivarda, de la que es la ditrichia viscosa, que es una planta arbustiva que tiñe de amarillo las cunetas de muchas carreteras. Es una compuesta de margaritas amarillas muy corriente ahora, pero yo creo que lo hemos hecho varios años. Vamos a dejar a la olivarda o ditrichia viscosa en paz por un año. Y vámonos a ir a otra, mucho más discreta, también de estas fechas, y que además es capaz de soportar lo que se nos ha venido encima a lo largo de este verano y lo que no tiene visos de desaparecer, que es una sequía ya preocupante. Tenemos el monte ya bastante seco, no anuncian lluvias inminentes, no sé si vamos a coger setas este año. Lo digo por Javier, porque además de interesado en el mundo de la micología, está interesado en la gastronomía y este rebollón que no acaba de vislumbrarse en el horizonte, no sé qué va a pasar. Pero esta, la salsola vermiculata o sisayo, que es del sisayo del que vamos a hablar hoy, es una planta a la que, oye, tú, parece que le importa muy poco todo esto de finales de verano. Hemos pasado un verano increíble, julio, julio, agosto, muchísimo calor, un verano con muy poca lluvia, ahora mismo ya hace bastantes días que no cae ni una gota y ya está a sus anchas, a lo suyo. Ahora mismo está ya en fructificación y pues como que parece que le tenga sin cuidado todo esto de la sequía y del verano y del calor, ¿no? El sisayo es una planta muy de la depresión del Ebro, corriente en algunas zonas del Mediterráneo y en el norte de África, es una planta que aparece hasta en el Sáhara, una planta acostumbrada a resistir los ambientes más inhóspitos, yesosos, salinos, secos, arcillosos y duros del sur del continente europeo y del norte de África y por lo mismo muy importante, porque señores, aquí el ternasco, por ejemplo, es muy importante y en estas fechas no tiene gran cosa que llevarse a la boca y en otras épocas ahora ya hay muchos ensilaos, hay piensos, hay, digamos, suplementos alimenticios más allá de que el año sea más o menos seco y entonces vamos capeando como se puede, pero en otras épocas, señores, esto no era tan sencillo, no era tan corriente y además era muy caro. ¿Y qué es lo que el pastor de ganaos tenía a su alcance? Pues el sisayar, el sisayo, la salsola vermiculata, que sin ser una planta llamativa, es una planta gris que pasa muy desapercibida, es muy importante para esta cultura tradicional del pastoreo en el Ebro, en toda la depresión del Ebro y en las zonas áridas. Hay alguna otra cosa más por ahí, pero bueno, como digo, es una planta que yo creo que hace tiempo era mucho más conocida por lo que te estoy comentando, el sisayar o el sisayo era una planta muy en boca de todo el mundo porque era importante para lo que comentamos. Ahora ya la cultura botánica tradicional parece que está un poquito en desuso y como tampoco las tierras áridas tienen mucho tirón de cara al turismo, pues todas estas plantas que son importantes en estas zonas pasan muy desapercibidas. Se puede confundir con alguna otra, con la ontina, con la artemisia herba alba, pero es una planta arbustiva de más o menos un metro de altura, con unas hojitas pequeñitas, lineales algo carnosas, como muchas de las de su familia, porque es la familia de las xenopodiáceas. Las xenopodiáceas es una familia muy curiosa porque todas ellas son plantas resistentes, no demasiado llamativas, pero la mayoría muy resistentes a condiciones de elevada salinidad, de elevada concentración de nitrógeno en el suelo. Y quizás la más conocida, aunque no se hace referencia a esto que acabo de decir, es la acelga, ¿quién lo diría? La beta. La beta vulgaris es una xenopodiácea que es, digamos, la xenopodiácea más conocida por nosotros. Hay otras muy interesantes en zonas de Saladar, como pueden ser el alpeblis, el micronemuno, la salicornia, son plantas que son capaces de sobrevivir en ambientes muy salinos, como las de nuestras lagunas endorreicas. Hay otras tan interesantes, por ejemplo, como la salsola cali. Acabamos de decir que la nuestra, el sisayo es la salsola vermiculata, la salsola cali. Es una planta también muy interesante y más conocida porque son las famosas capitanas que cuando hace algo de aire, ruedan por la estepa y van distribuyendo estas semillas con un método que está estudiado y que se conoce como el de semillas estepicursoras o semillas de estepa. ¿Por qué? En un momento determinado, la salsola cali madura, seca su base, se, digamos, se para del suelo y empieza a rodar, ¿sabes? Estas películas del oeste, donde se ven las capitanas, pues a la vez que rueda va soltando semillas y va, digamos, extendiéndose por todo el terreno. La salsola vermiculata, sin embargo, es una planta arbustiva y es una planta por lo mismo que vive varios años, no como la salsola cali, que solo vive un año. Y hay otra cosa, antes de que se nos acabe el tiempo, de la que me gustaría hacer eco, que es una importancia tradicional que tuvo ya hace tiempo, que fue la de fabricar jabón con ella. Es una cosa que a mí me... las plantas, las sosas o las plantas con las que se fabrica jabón son plantas muy curiosas, que tienen un contenido en sodio y en potasio muy importante y que por lo mismo se quemaban para hacer una barrilla, que se llama así, eran plantas barrilleras. Con esta barrilla se confeccionaba una sosa y con restos grasos incluso de la matanza o con aceites viejos, aceites usados y sosa se fabricaba un jabón duro muy tradicional que a lo mejor algunos todavía tienen en la cabeza. Yo te confesaré que esto me trae ciertos recuerdos porque yo todavía he visto cómo se confeccionaba jabón duro del tipo de piedra de esta de ladrillo con sosa cáustica, no con la sosa cáustica extraída de la barrilla, ya entonces había algo más moderno y con restos de la matanza grasos y aceites viejos y aceites que se usaban y se guardaban especialmente para confeccionar este jabón. Y es una cosa que me trae recuerdos de la infancia. Por lo demás, si quieres ya para terminar, me gustaría hablar ya muy brevemente de una planta que quiero traer a colación como la planta del mes podría ser para que no se me escape porque son los bulbos de otoño, los bulbos de plantación otoñal porque es una planta que luego cuando sale la primavera ya están en flor, son unas plantas que florecen apenas ha comenzado la primavera a deslumbrarse, pero que se tienen que colocar ahora, es el momento de empezar a plantar bulbos de otoño del estilo del jacinto, del narciso o del tulipán, que por eso son llamados bulbos de otoño, el otoño empezará en breve y es ahora el momento de empezar a pensar en ellos para que cuando la primavera tenga sus primeros atisbos de realidad ya podamos disfrutarlos en nuestro jardín. Muy bien, pues muchísimas gracias Javier Carela por dedicar este espacio a las plantas que igual no son tan verdes, son más grises, pero que hay que conocer. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.